Señores, esta bonita canción, esta bonita canción vamos a presentar con mucho cariño para la gente de Truquillo, para la gente de Ingotienda Oscar esta canción que dice ¡Sin Ti! ¡Tremendo Colasón! ¡Tremendo Cañonazo musical! ¡Qué interrupciones! ¡Sorigones! ¡Cresenta! ¡Ayeme! ¡Lucha fuerte! ¡Bandit Truquillo! Para la gente de Chiclario, la gente de Piura ¡Tremendo! ¡Y conciente a Oscar! ¡Jory Gómez! ¡En producciones! ¡Lo máximo! ¡Y la canción de Cacique! ¡Sabor de Coqui! ¡Ahora! 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 ¡Que ya todo acabó! ¡Ya no puedes vivir! ¡Sin Ti! ¡Ahora! 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 ¡Sin Ti! ¡Ahora! 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 Sin ti, para que aquí, por ahí, me muero de pie, nadie Sin ti, sin ti amor, no puedo vivir, son fríos Chabor de coqui Chibote corazón, Rujío, la 27 a las puertas, Llores, Boroto ¿Dónde estará mi compadre de Villa Sabonas, a la oreja, de Rijón, y tío, por venir? Chibote Este año, yo no tendrá, mi soledad, quiero por ti, yo lo voy Amándote, amándote hasta el final Amándote, amándote hasta el final Sin ti, ya no puedo vivir, por ti, nadie más te trajo Sin ti, para que vivir, por ti, la luna ya te trae Sin ti, ya no quiero vivir, por ti, nadie más te trajo Sin ti, para que vivir, por ti, la luna ya te trae Guzatino No sánimo, bailona y tan 11 Biscopila, ah... Y Cokila, ah... Y Cokila, ah, giaco Biscopila, agusta Mismaciones... Y HH... Truquillo, Perú Y aquí en pink commons, Johnny Gómez, que mi niño Estas son las canciones que llegan al corazón.